Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Miren, me da mucho gusto estar con tanto joven y presentarles un tema. El título de la ponencia, así como quedó en el programa, dice CubeSats. Tal vez no le diga nada a ustedes. Pues fue ahí alguna mala interpretación a la hora de enviar el título. Lo que yo vengo a hacer aquí es a cambiarle su percepción de lo que es la tecnología espacial. Ese es el propósito de esta ponencia. Y espero que cuando salgan de aquí tengan una percepción distinta. Y sobre todo, se lleven la idea de que ustedes pueden desarrollar tecnología espacial. Ese es el propósito de esta plática. No es más. Cambiarles la percepción de lo que es la tecnología espacial. Ya que tradicionalmente la tecnología espacial se percibe como es algo que hacen las agencias espaciales o que hacen empresas muy grandes con la NASA o empresas muy grandes de defensa que invierten miles de millones de dólares para hacer un desarrollo espacial. Lo que yo les vengo a presentar aquí, les vengo a cambiar esa percepción y les vengo a decir que en estos momentos hay las condiciones para que ustedes se vuelvan emprendedores espaciales. Me crean o no. Y es lo que voy a hacer aquí en el transcurso de la plática, demostrarles esto. El nombre de la plática es CubeSats, Tecnología Disruptiva para el Acceso al Espacio. Entonces, los CubeSats, tiene que ver con algo, esta plática con algo que son los CubeSats, que son un tipo de satélites, un tipo de satélites pequeños. Y el uso de los CubeSats o el desarrollo espacial a través de CubeSats puede ser accesible a ustedes. La plática la voy a desarrollar de acuerdo a esta agenda, voy a presentar a lo que son los nanosatélites, los satélites pequeños, en particular voy a hablar del CubeSats, que es un estándar de acceso rápido y de bajo costo al espacio y su oportunidad para desarrollar empresas espaciales. Este es el contenido, voy a hablar de los satélites pequeños, el estándar CubeSats. Y empecemos. Como les decía, la tecnología espacial se percibe como que es algo que está limitado a las grandes empresas espaciales. Hay empresas espaciales, por ejemplo, como Lockheed Martin, ¿han oído hablar de esa empresa? Lockheed Martin. Lockheed Martin es la empresa más grande de defensa del mundo. Y hace misiles, tanques de guerras humanas, lo que ustedes me digan. Y entre eso también hay satélites. ¿Han oído hablar de Boeing? Boeing es un poquito más conocida porque Boeing también hace aviones. Muchos de los aviones en los que nos movemos son de Boeing. Boeing es una empresa enorme, grandísima, pero también hace satélites. Si van ustedes al stand de la Agencia Espacial Mexicana, y los invito con mucho gusto a que vayan para allá a visitarnos, van a ver unas maquetas de unos satélites mexicanos que actualmente están en órbita. El Morelos 3 y el Bicentenario, que son satélites de comunicaciones de órbita geoestacionaria, que dan servicios de comunicaciones tanto fijas como móviles. Y estos satélites fueron desarrollados por la empresa Boeing. Ustedes van a ver unas maquetas que son unas cositas de este tamaño. Pero son unas maquetas a escala. Los satélites geoestacionarios de los que estamos hablando, tienen un peso de varias toneladas, cinco toneladas. Y tienen un costo de cientos de millones de dólares. Estamos hablando que un satélite de estos de comunicaciones puede costar del orden de 400 millones de dólares. Además, poner en órbita el satélite y hacerlo operar, el puro lanzamiento cuesta 100 millones de dólares. Entonces, con estas cifras, ustedes me van a decir, pues, ese señor está loco. O sea, ¿cómo me está diciendo que la tecnología espacial es accesible a mí? Pero les voy a mostrar que no. Otra cosa que tienen estos satélites es que su tiempo de desarrollo es muy largo. Construir un satélite como estos que les comenté, se tarda, se lleva como tres años, cuatro años. Entonces, es un tiempo larguísimo. Estos satélites se hacen casi artesanalmente. O sea, los hacen técnicos, ingenieros que están trabajando ahí. Cada pieza que se le pone al satélite, cada tornillo se prueba extensamente. Entonces, eso los hace tardados y costosos. Y claro, pues, si esos satélites son tan caros, pues, hay que probarlos extensivamente. Porque una vez que se van al espacio y si se llegan a descomponer allá, pues, no podemos mandar al técnico a que los componga. Más vale que funcionen. Entonces, esa es la tecnología satelital, digamos, como era hasta hace unos años. Y que estaba dominada por empresas, las que les estoy comentando, agencias espaciales. Y bueno, vamos a ver aquí, si se puede ver un video. A ver si le puedo, si lo puedo mover aquí. No, se fue para atrás. A ver, alguien me puede ayudar aquí a mover el video. O a lo mejor no lo vamos a poder ver y eso sería muy lamentable. Ahí va, creo que sí. Si no se puede ver, pues, lo siento mucho. Oh, ya ven, es Windows. Bueno, este video les mostraba el proceso de poner en órbita un satélite. Un satélite grande. A través de un cuento, en lanzamiento. Es un video que dura un minuto y medio. Pero pueden ver ustedes todo el proceso de... Ahí va, ahí está. Ya está haciendo... Bueno, parece que la máquina es muy lenta o no sé qué esté pasando, pero... Bueno, ahí ven, aunque no está en la pantalla completa. Pero este video les muestra a ustedes cuál es ese proceso de lanzar un satélite... De los satélites grandes y costosos, ¿no? Para que ustedes vean, se necesita un cohete enorme. Esto es una animación. Esta no es... Es una animación. Vean ustedes cómo sube el cohete. Llega... En unos pocos minutos pasa la atmósfera. Ahí está... Suelta los cohetes impulsores de propelente sólido. Suelta diferentes etapas. Y finalmente se queda ahí lo que es la última etapa que lleva el satélite, que lleva la carga útil. Y una vez que está fuera de la atmósfera, suelta la cofia, porque ya no necesita tenerla, porque ya no hay aire ahí, entonces ya no hay arrastre del aire. Y sale el satélite, y ese es un satélite grande, que se tiene que desplegar para empezar a hacer su función. Esta es una animación y ese satélite, un satélite de órbita baja, que podría pesar unas cuantas toneladas y costar unos 500 millones de dólares. Esta es como es la tecnología actual, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente, por favor. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Bueno, actualmente lo que está sucediendo es que, y ustedes todos lo estamos viviendo, los componentes electrónicos se están miniaturizando, están siendo chiquitos, ¿no? Todos tenemos un teléfono celular que tiene toda una serie de funciones, que si lo hiciéramos este teléfono con la tecnología de hace 30 años, pues sería a lo mejor pesaría 30 kilos, donde estarían unas baterías gigantescas. Bueno, la tecnología espacial, así como la vieron, así funciona, porque funciona con tecnología obsoleta, con tecnología de los años anteriores, tecnología antigua, porque es una tecnología probada. Entonces, las grandes empresas espaciales no quieren arriesgar a poner tecnologías que no estén probadas en el espacio, porque, pues es mucho lo que está en juego. Pero entonces entramos a un problema del huevo y la gallina, ¿no? La tecnología no está probada, entonces, pues nos quedamos siempre con la misma tecnología. Y entonces, lo que tenemos en el espacio son naves espaciales que tienen tecnología obsoleta. Ustedes conocen el Curiosity, el Curiosity es una, es un vehículo, me voy a volver loco aquí con esta música, mejor vámonos para allá, ¿no? Porque el Curiosity es un rover que está en Marte, que está tomando muestras del suelo de Marte, ¿sí? Y entonces, pero esta nave, por ejemplo, tiene una cámara de 3 megapíxeles. Entonces, pues ya, ya hay más, ya hay cámaras mucho, con mejor resolución que eso, ¿no? Entonces, esa es la idea que les quiero, que quiero que entiendan. Como la tecnología espacial hasta hace unos años, utilizaba componentes probados y por lo tanto obsoletos, aquí tenemos lo que, pero ahora tenemos la oportunidad de componentes muy pequeños y que cada vez son más confiables también. O sea, no porque sean pequeños y no porque se utilicen en el desarrollo comercial, no son buenos. O sea, toda la electrónica de consumo ha invertido miles de millones de dólares, las empresas como Sony, Panasonic, la que me digan, he invertido miles de millones de dólares para conseguir estas cosas, pequeñas y confiables. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ponerlas en el espacio? Entonces, bueno, mucha gente se espanta, dice, no, o sea, si la pongo en el espacio y se voy a perder, o sea, no tengo la seguridad de que vaya a funcionar. Entonces, esta nueva tendencia es lo que está sucediendo actualmente en el espacio y es lo que va a permitir que ustedes puedan ser emprendedores espaciales. Bueno, tenemos otras cosas que están pasando y esto está pasando en el sector espacial, más integración y el uso de componentes comerciales. O sea, los componentes que ustedes pueden encontrar en RadioChack, en Fries, en esas empresas, las pueden integrar en sus desarrollos espaciales. Y bueno, esto ha permitido que cada vez haya satélites más pequeños. Y aquí tenemos una clasificación de satélites pequeños, que pueden empezar de los mini satélites, que ya no son de varias toneladas, los microsatélites, los nanosatélites, que pesan entre 10 y 1 kilo y de ahí, pues, hay satélites mucho más pequeños. Entonces, esta reducción en el tamaño de los satélites, el uso de componentes comerciales es lo que está permitiendo esas ventajas y es lo que está permitiendo ese acceso al espacio, esa democratización del acceso al espacio. Ya no son los países, las agencias espaciales, que tienen mucha infraestructura, las grandes empresas de defensa, sino que ya pueden ser ustedes emprendedores espaciales. Y aquí les voy a dar una… quiero que ven esta gráfica. Esta gráfica muestra el número de lanzamientos de un tipo de satélite que se llama CubeSat, que es de lo que estamos hablando aquí. Y bueno, los CubeSats empiezan en 1999, como una curiosidad académica, para que los alumnos… este estándar lo desarrollaron los profesores universitarios para hacer que los alumnos de ingeniería espacial tuvieran acceso al espacio y pudieran hacer cosas baratas. Entonces, vean ustedes esta gráfica y vean cómo están aumentando los lanzamientos progresivamente desde el año 2000, que es más o menos cuando inició el estándar CubeSat hasta la actualidad. Esta gráfica está al día. Vean ustedes, está al día. Está el primero de julio de 2016. Con datos de un profesor que lleva esta estadística. Entonces, vean ustedes, lo importante de esta gráfica es lo siguiente. Las barras verdes son los lanzamientos universitarios. Las barras azules son los militares, las barras amarillas civiles y las barras rojas los de empresas comerciales. Y vean ustedes cómo al principio casi todos eran verdes. ¿Por qué? Porque eran juguetes universitarios. Pero vean cómo eventualmente, cómo en los últimos años, están aumentando las barras rojas. Ahorita vamos a mitad de año. Entonces, esta es actual. Tal vez no sabemos si va en 2016, el número de lanzamientos va a superar al de 2015, o va a ser inferior. A lo mejor ahí se detiene. Yo, mi predicción es que no. Mi predicción es que esto va a seguir subiendo. Y van a ver por qué. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está habiendo aplicaciones comerciales de los CubeSats. Ya no son meramente curiosidades académicas. Ya no son juguetes de las universidades o de los investigadores que quieren ver, pues a ver si funciona. Ya tienen capacidad de dar servicios comerciales. Y, pues aquí hay un ejemplo, una lista de algunas de las empresas que están utilizando los CubeSats en aplicaciones comerciales. Una de ellas es Planet Labs. Y esa empresa, voy a hablar un poquito más de ella. Pero están también algunas otras instituciones, como la Universidad de Sorrey, como el Instituto de Tecnología de Georgia, que tiene un proyecto que se llama Marco Polo. En fin. Voy a pasar la siguiente gráfica y voy a hablar de esta empresa, que es una empresa que todos deberíamos de conocer. Se llama Planet Labs. Estas personas son dos de los fundadores de Planet Labs. El que está aquí a la derecha para ustedes se llama Will Marshall. Y ellos trabajaron en NASA. Son ex-científicos de NASA, donde entre uno de los proyectos que desarrollaron fue lanzar un teléfono celular al espacio. Una cosa de estas. Y vieron que funcionaba, que aguantaba el rigor de las condiciones espaciales. Entonces, salen de NASA y desarrollan su propia empresa. Y desarrollan este satélite, que se llama Dow, Paloma en inglés, que es un satélite de observación de la Tierra. Su misión es tomar fotografías de la Tierra. Pero, vean ustedes el tamaño. Este satélite mide 30 centímetros por 10 por 10 y pesa 5 kilos y un poquito más. compárenlo con los satélites que les hablé anteriormente, que pesan toneladas, cuestan cientos de millones de dólares. La estrategia de esta empresa, además, que en vez de enviar un satélite, envían muchos, muchos, información, de tal manera que puedan hacer mucho mejor el trabajo de un solo satélite. Con la ventaja, además, de que el riesgo está distribuido entre muchos satélites. Si ustedes envían un solo satélite al espacio y se les descompone un transistor, o un cablecito se separa, pues ya se acabó el satélite ahí. Pero si ustedes envían 200 satélites que van a estar trabajando en red, que van a estar trabajando en coordinación, pues si se descompone uno, no hay problema. Todos ustedes conocen el valor de las redes y de los sistemas en red que son muy robustos, se aumenta la redundancia. Entonces, estos amigos aplicaron la filosofía de las tecnologías de información del desarrollo de software al desarrollo espacial y son los que están causando una revolución en el desarrollo espacial. ¿Dónde creen que están ellos? ¿Dónde creen que está la empresa de estos amigos? Está en el Silicon Valley. Está en el Silicon Valley. ¿Y cómo es la empresa? Está en San Francisco, está en un edificio común y corriente que nadie diría que esta es una empresa espacial. Las empresas espaciales tradicionales están en lugares cerrados, protegidos, con guardias, con instalaciones enormes. Ellos están en un edificio en San Francisco y ahí están construyendo los satélites. Y me podrían decir, bueno, pues sí, pero a lo mejor no funcionan los satélites, están así como que empezando a desarrollar el concepto. pues no, ya ellos ya tienen un producto que son imágenes de la tierra y a lo que aspira a esta empresa es a tener una imagen de la tierra al día, una imagen de alta resolución de la tierra diariamente. Cuando hablo de alta resolución digo que los pixeles son del orden de tres metros. entonces pueden ver ustedes un auto, un edificio sin duda. Hay satélites que nos dan imágenes continuas de la tierra. Por ejemplo, las imágenes que vemos cuando está la chica del clima ahí en las noticias, nos está diciendo aquí va a llover y no sé cuánto. Pues sí, es una imagen de la tierra, pero es una imagen de muy baja resolución, porque la está generando un satélite que está a 36 mil kilómetros de distancia de la tierra. Entonces, pues sí, nos da la tierra en su conjunto, pero no podemos ver detalles, más que si vemos las nubes y hasta ahí. Pero si queremos ver si se cayó un árbol, si hay una nueva construcción, si hay un incendio forestal, el impacto de un sismo, pues de ahí no lo vamos a ver, porque los pixeles de estos satélites meteorológicos pues son de 200 kilómetros. Entonces, vemos nomás un borrón ahí, toda una ciudad es un puntito, pero aquí, estos amigos pretenden generar una imagen diaria de la tierra, o sea, diariamente vamos a estar refrescando, teniendo la imagen del día de ayer. Entonces, podemos ver cambios que no podemos ver de otra manera. Esto, esta tecnología no solamente está impactando desde el punto de vista espacial, seguramente va a cambiar nuestra percepción del planeta, porque vamos a ver, ahora cuando nos presentan imágenes, por ejemplo, de la deforestación en el Amazonas, pues nos pasan una imagen del año pasado y la de ahorita y pues ya, se acabó, se acabó toda una zona. Aquí vamos a ver lo que está pasando día con día. Entonces, esta es una tecnología disruptiva por muchas razones. Este es el satélite, pueden ver, metieron en un espacio tremendamente pequeño, una cámara, un telescopio de 91 milímetros de apertura, la electrónica, es una cámara CCD comercial, los paneles solares, esta aquí ya está desplegado, el sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una tecnología totalmente disruptiva. Aquí pueden ver, esto es inimaginable en una empresa tradicional, que hagan los satélites así como panes, los satélites en las empresas tradicionales se hacen uno por uno y tardan tres años en hacerse. Aquí se hacen rápidamente con la ventaja además de que cada vez que los lanzan y los lanzamientos de esta empresa en tres años ha habido 14 lanzamientos, ha habido 13 iteraciones en el diseño, o sea, lanzan un satélite y dicen, bueno, ahora le voy a poner otra cosa, una mejor cámara, una computadora más poderosa y de los 15 satélites que lanzan uno ya es distinto y ven si funcionó o no. Entonces, el diseño se está mejorando rapidísimamente, ¿por qué? Porque están utilizando la filosofía de desarrollo del software, que además le dan en el software la filosofía es lanzar el producto y que el cliente me diga si está bien, pues aquí lanzamos y que el espacio me diga si está bien. Entonces, lanzan muchos satélites y en cada lanzamiento hacen una nueva iteración en el diseño. Entonces, esa es otra cosa totalmente disruptiva en el ámbito espacial. Y estos son los fundadores de PlanesLab. Vean ustedes qué diferencia hay entre una empresa de hackers. Esta no es la típica empresa de desarrollo espacial en donde los amigos son a lo mejor gente de mi edad y con traje o una bata, ¿no? Son jóvenes como ustedes. Son jóvenes como ustedes. Entonces, ahí está Will Marshall y vean la empresa pues es hasta no tiene ni cuarto limpio para hacer el desarrollo para hacer la construcción de los satélites. Voy a ver si se ve este video. Una lástima si no se puede ver. Ahí está. este video es un video también de un lanzamiento de satélites pero ahora lo que estamos lanzando es el CubeSat de Planet Labs. Entonces, vean ustedes es también una animación entonces entonces vean ustedes pues es esa es la forma en que el CubeSat se despliega el CubeSat tiene sistemas de orientación para apuntar a la tierra para transmitir los datos es un sistema completo pero es un satélite de observación de la tierra completo pero del tamaño de una caja de zapatos. si vean ustedes en esta animación ¿cuál es la idea? Se pretende tener 150 satélites una constelación de 150 satélites mapeando la tierra esto era inimaginable hace unos años bueno ¿a qué se debe esto? pues se debe a que el CubeSat es un estándar o sea es un es un esfuerzo que hicieron unos profesores universitarios uno de Stanford y otro del Cal Poly en San Luis Obispo por generar un desarrollo espacial que no les diera miedo a los lanzadores a los proveedores de lanzamiento porque imagínense usted está en la universidad de la que me digan aquí la UDG y ya hicieron su satélite y ahora pues hay que lanzarlo entonces se van con un lanzador normalmente los satélites universitarios se van como cargas secundarias de los satélites grandes porque sale muy caro entonces se van de aventón o sea en un lanzamiento de un satélite que cuesta 100 mil dólares pues ahí piden aventón y pagan a lo mejor perdón 100 millones de dólares pues a lo mejor por un satélite de 2 kilos les van a cobrar 200 mil dólares entonces se van de aventón pero ¿qué creen? el proveedor del sistema de lanzamiento se pone muy nervioso cuando sabe que va a subir un satélite de la UDG porque dice pues no sé qué hay ahí no sé si esto vaya a resistir la vibración del lanzamiento si la batería va a explotar y pues no quieren tomar ese riesgo entonces estos profesores universitarios decidieron crear un estándar para darles confianza a los lanzadores y el estándar no solamente es la forma que es un cubo 10 por 10 por 10 sino todo un protocolo de cómo hacer el lanzamiento cómo hacer el satélite y cómo hacer que el satélite sea seguro si el satélite funciona o no eso ya no es problema del lanzador al proveedor del lanzamiento no le importa si tu satélite va a funcionar o no lo que le importa es que no vaya a dañar a las otras cosas que van en el lanzador entonces estos amigos Jordi Puig y el profesor Bob Twix diseñaron este estándar con un objeto de que los alumnos de las carreras de ingeniería aeroespacial pudieran lanzar satélites al espacio van a dar experimentos y que no fuera algo costoso esto pasó en 1999 entonces de 1999 para acá han sucedido muchas cosas y rápidamente esta tecnología se ha estado desarrollando esto mismo este fenómeno de disrupción es muy parecido a lo que pasó con las computadoras personales claro todos ustedes son muy jóvenes para saberlo pero yo si viví ese tiempo antes de las computadoras personales las computadoras eran unos monstruos gigantescos de repente alguien empieza a hacer computadoras pequeñas al principio se ven como si fueran juguetes pero de repente IBM decide integrarse a ese mercado y saca la IBM PC en 1980 seguramente no habían nacido ustedes y con eso generó una disrupción en el mundo de las computadoras y ahora ya tenemos las tenemos en todos lados entonces un fenómeno parecido está sucediendo con los CubeSats por eso les digo que ustedes van a cambiar su percepción de lo que es el desarrollo espacial cuando termine esta plática entonces el CubeSats está validado por el Cal Poly que es el instituto la universidad estatal de San Luis Obispo y bueno desarrollan un estándar desarrollan un sistema de despliegue o sea para enviar el CubeSat que es una cosa muy sencilla una cajita con resortes y bueno ayudan también a otras cuestiones que tienen que ver con el proyecto espacial y bueno aquí pueden ver los CubeSats se miden en unidades una unidad es 10 por 10 por 10 y de ahí puede haber una unidad dos unidades tres unidades la cosa es que con esta ola muchos proveedores al ver ya que hay un estándar se genera un círculo virtuoso lo mismo pasó con la PC antes de que hubiera la PC había cientos de marcas de computadoras de microcomputadoras cientos de marcas no estoy exagerando y todas no había una compatibilidad de una en la otra pero IBM pues pone como el líder el líder en la computación al meterse al mercado de las computadoras pequeñas personales crea un estándar de facto entonces ya todo mundo empieza a ser periféricos para la PC además lo abre una cosa muy rara con con IBM IBM abre abre su diseño todo mundo podía saber que era IBM generó un diseño abierto entonces muchos desarrolladores se volcaron sobre la IBM PC entonces empezaron a generar periféricos aplicaciones lo que ustedes quieran esa es la bondad de los estándares y los estándares abiertos y ustedes lo saben y es lo que está pasando con los CubeSats entonces los CubeSats muchos muchas empresas están generando tarjetas para los CubeSats están generando nuevos accesorios etcétera 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 de tal manera que ahora tenemos una gama impresionante de proveedores de soluciones para CubeSats de tal manera que ya si ustedes quieren hacer un desarrollo espacial no tienen que irse por las piedritas ya pueden comprar esto aquí esto acá o sea el satélite básicamente tiene tiene una computadora de vuelo un sistema de comunicaciones tiene un sistema de energía eso es lo digamos lo más elemental puede tener algunas otras cosas más un sistema de estabilización y la carga útil que la carga útil es el para qué es el satélite bueno qué creen ya todo esto el sistema de energía la computadora de vuelo el sistema de comunicaciones ya los pueden ustedes adquirir ya no tienen que hacerlos no tienen que reinventar el hilo negro porque ya hay muchos proveedores que desarrollan estos subsistemas para CubeSats y además ya se los dan probados para vuelo espacial entonces ya ustedes pueden casi casi es como armar un lego desarrollar la carga útil desarrollar el software no quiero decir que sea fácil con esto no quiero decir que sea fácil ni muy barato porque un CubeSat puede andar costando unos 150 mil 200 mil dólares pero si están hablando de un negocio como el de Planet Labs pues qué importa Planet Labs por ejemplo por cierto ya levantó en inversiones como 150 millones de dólares para esta empresa porque imagínense si llega si llega a conseguir lo que quiera hacer es tener una imagen de la tierra cada día y además tenerla tenerla accesible a todo mundo o sea que ustedes si pagan obviamente si pagan por un servicio pueden entrar y bajar los datos y hacer cosas ahí o sea además su interfaz de software está abierta hay un API para que ustedes entren a la plataforma de Planet Labs entonces imagínense lo que va a hacer esta empresa lo que va a ganar en dinero cómo se va a monetizar entonces qué importa que esto cueste 200 mil dólares entonces ahora estos satélites también no duran mucho los satélites de órbita baja tienen una corta duración digamos un par de años pero ningún satélite dura toda la vida y los que duran toda la vida se convierten en basura espacial esos satélites duran un par de años y luego se desintegran porque van perdiendo velocidad porque pues donde están todavía hay un poco de partículas de aire entonces se van frenando muy poco a poco hasta que ya entran a la atmósfera y se desintegran porque navegan a una velocidad de 8 kilómetros por segundo entonces imagínense entonces hay que estarlo reemplazando en fin pero eso pasa con todos los satélites incluso los grandes los satélites grandes no porque son grandes viven mucho tiempo tienen un tiempo de vida limitado que puede ser 8 años en los satélites de órbita baja o 15 años en los satélites fiestacionarios después hay que reemplazarlos los satélites morelos y centenarios su vida útil es de 15 años y después de eso hay que poner otro y eso se convierte en basura espacial los de órbita baja sobre todo este tipo pues simplemente se desintegran entonces bueno aquí pueden ver hay toda una serie de soluciones comerciales no voy a leer la lista nada más la idea es que vean ustedes la gran cantidad de proveedores que hay de soluciones comerciales para CubeSats que hacen diferentes cosas y también hay proveedores de lanzamiento porque me pueden decir bueno ya tengo el CubeSat y ahora quien me lo lanza no hay proveedores de lanzamiento ya especializados en CubeSats una empresa se llama Nanorrax esta empresa tiene un acuerdo con la NASA de manera que los si uno quiere lanzar esta empresa lo que hace es subir a la Estación Espacial Internacional nuestro satélite obviamente previo un pago la Estación Espacial Internacional ustedes saben pues hay gente allá arriba suben y bajan cada seis meses hay que llevarles cosas hay que llevarles comida agua etcétera y hay que bajar basura entonces hay todo un flujo de naves periódico que está subiendo y bajando a la Estación Espacial Internacional entonces Nanorrax se encarga de que su CubeSat suba a la Estación Espacial Internacional y desde ahí lo lancen entonces es un proveedor para la órbita de la Estación Espacial Internacional que no necesariamente puede ser la órbita de su misión de la aplicación de ustedes pero por lo pronto hay proveedores de lanzamiento y seguramente con este auge de los CubeSats pues va a haber proveedores ya exclusivamente de lanzamiento de CubeSats cohetes que lancen exclusivamente CubeSats ya ha habido ese caso muy bien entonces tenemos ¿cómo andamos de tiempo? no los quiero tenemos otro video aquí a ver si se ve este es un video de 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 Creo que no se va a ver porque algo pasa con no está moviendo el logo de DeNanoRax entonces te los debo pero este es un video de la empresa DeNanoRax con que ahí está pero si no se mueve el logo es que algo pasó no déjalo, no importa pues es un video de la empresa NanoRacks de cómo hace el lanzamiento desde la Estación Espacial Internacional lo que mostraba este video es cómo en la Estación Espacial Internacional se avientan los CubeSats así como aventar con un resortito y se van al espacio y ya los CubeSats ya con sus sistemas de de control de orientación pues ya se instalan en su órbita y empiezan a hacer su trabajo no, creo que no va a funcionar no importa no quieren algo pasa, pero bueno lo pueden ver en Youtube si quieren o sea, este es un video que está en Youtube y simplemente ponen NanoRacks Planet Labs y les va a parecer algo así bueno, aquí ya voy a terminar hay muchos retos en la tecnología CubeSat muchos tienen que ver con la basura espacial capacidades para desorbitar me refiero a que el CubeSat reingrese a la Tierra para que no se convierta en basura espacial desarrollo de mejores antenas estos son retos tecnológicos integrar a los CubeSats con otras tecnologías como los drones el internet de las cosas computación en la nube por cierto Planet Labs tiene integrada esta tecnología de computación en la nube Planet Labs en vez de tener un centro de cómputo para almacenar sus datos y procesarlos ¿qué creen? ¿qué hace? ¿contrata a Amazon Web Services? pues ahí está o sea, ¿para qué invento el hilo negro? ¿no? ¿para qué invento el hilo negro si ya hay una empresa que me da el servicio de cómputo en la nube y que me y que me me cobra por el uso que haga del servicio o sea, ¿para qué tener yo un cuarto lleno de computadoras técnicos? no voy a complicar la vida mi core business son los satélites entonces aquí Amazon Planet Labs está integrada ya al cómputo en la nube otro reto es el financiamiento me van a decir ustedes bueno, pues estos amigos estaban en el Silicon Valley y pues sí, pudieron levantar 160 millones de dólares bueno el financiamiento siempre es un problema pero si ustedes tienen un buen un buen producto un buen servicio si su si el producto que ustedes han desarrollado tiene realmente valor lo van a reconocer los inversionistas pero hay otra forma de financiar que es el crowdfunding que seguramente ya lo conocen entonces es una opción si quieren hacer por ejemplo el primer prototipo y bueno por ejemplo algunos proyectos ya hay proyectos de CubeSats que han sido apoyados por Kickstarter estos amigos de Arduzat obtuvieron 106 mil millones de dólares todos conocen lo que es el crowdfunding y estos amigos se pasaron de listos con este modelo de de satélite CubeSat que es la TARDIS que es la la cabina telefónica del doctor Hu pues explotaron la nostalgia de mucha gente y recibieron 88 mil 880 dólares y seguramente no hicieron nada ustedes lo pueden hacer también pero ustedes si van a hacer el CubeSat en México ya hay empresas que están desarrollando esta tecnología tenemos a MX Space es una empresa es una una aglomeración de empresas un clúster de empresas como 6 empresas que están desarrollando diferentes aspectos relacionados con tecnología espacial enfatizando los satélites pequeños esta otra empresa que está en San Luis Potosí que se llama Quantum Labs entonces ya en México se está incursionando en esta tecnología y bueno ya para finalizar si ustedes quieren convertirse en emprendedores espero que ya los haya convencido de que la tecnología espacial ya está a su alcance entonces si quieren convertirse en emprendedores espaciales pues tienen que primero entender eso que ya no es algo lejano que no es algo reservado a la NASA o a las empresas gigantescas ya puedo yo ser un emprendedor espacial desarrollar un servicio o sea concentrarse en la misión porque ya el resto de los componentes del sistema del satélite ya lo pueden conseguir ya no tienen por qué y lo van a seguramente de empresas que lo puedan hacer mejor que ustedes entonces concéntrense en la misión aprendan estudien lo que es un programa satelital y bueno busquen nichos de oportunidad así como lo hizo Planet Labs entonces ya para terminar el estándar CubeSat es un estándar que ya está suficientemente entendido y suficientemente utilizado por la comunidad empresarial su ventaja es su costo bajo tiempo reducido de desarrollo y el uso de componentes comerciales los CubeSat son espero que se den cuenta que son una alternativa viable para el acceso al espacio de emprendedores de cualquier país no está reservada nada más para gente de Silicon Valley está accesible a ustedes seguramente abrirán nuevas aplicaciones que van a ser revolucionarias entonces son los siguientes revolucionarios del espacio espero que así sea y en la agencia espacial mexicana estamos a sus órdenes para apoyarlos para asesorarlos si quieren desarrollar algún emprendimiento espacial cuenten con la agencia espacial mexicana muchas gracias y espero que esta plática haya sido de interés para todos bueno no sé no sé si queda tiempo para preguntas creo que sí por ahí están faltan diez minutos o sea lo hice en el tiempo propuesto bueno gracias muchas gracias muy interesante mi pregunta es si yo decido hacer un CubeSat que instancias son las que regulan por ejemplo la distancia orbital la velocidad todo eso digo porque si no vamos a empezar a lanzar un montón de satélites y van a empezar ahí arriba a hacer un chocadero no muy buena pregunta muy buena pregunta evidentemente es un tema muy muy importante importantísimo importantísimo pero pues no lo no lo desarrollé aquí porque la brevedad del tiempo pero vale la pena comentar algo al respecto todos los satélites se tienen que registrar ante las Naciones Unidas hay un registro de objetos que van al espacio en una oficina que se llama UNOSA que es United Nations Office for Outer Space Affairs o sea o sea la oficina de 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 Naciones Unidas para los asuntos del espacio exterior entonces primero hay que registrarlo la cuestión de la velocidad y estas cosas la órbita pues no hay una regulación la velocidad la da la ley de la física una vez que escogemos la órbita no hay no hay de otra es es Newton el que nos dice cuál es la velocidad entonces no hay una regulación los satélites se mueven pues por sí solo o sea por la atracción de la tierra y dependiendo de la distancia a la tierra pues es su velocidad que es otro tema que podríamos pasarnos una semana hablando de eso pero lo que sí está regulado y es muy importante considerar desde el principio del desarrollo de un proyecto CubeSat son las frecuencias de comunicaciones ¿por qué? porque todos los satélites todos los vehículos espaciales se tienen que comunicar con la tierra si no se comunican con la tierra pues ya lo lanzamos y ahora qué ¿no? ¿dónde está? pues quién sabe tienen que tener por lo menos un sistema de comunicaciones que nos diga que ahí están en alguna parte ¿no? y eso está regulado el uso del espectro electromagnético está regulado internacionalmente nacionalmente internacionalmente a nivel internacional es la unión internacional de telecomunicaciones que es una que es una oficina que depende de Naciones Unidas entonces hay que hacer un registro de las frecuencias a nivel nacional es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Comunicaciones entonces eso es muy importante tu pregunta es muy pertinente porque esa es una de las primeras cosas que hay que hacer antes de empezar a fabricar nada tiene uno que decidir bueno qué frecuencias voy a utilizar y entonces hacer los trámites se empiezan aquí en México para que México luego se comunique con la UNED es algo medio burocrático y largo tiene un costo también pero es algo que se tiene que hacer normalmente los CubeSats universitarios utilizan la banda de aficionados que es una banda que es una banda que usan los los radioaficionados la gente que se quiere comunicar por radio y tiene menos restricciones que otras bandas pero obviamente también es limitada el ancho de banda para la banda de aficionados es limitado o sea es decir la cantidad de bits por segundo que uno puede transmitir limitada para bajar datos masivamente hay que utilizar otras bandas pero así los universitarios así empiezan con la banda de aficionados entonces hay que también hacer un trámite ante la IARU que es una que es una asociación de radioaficionados internacional pero tu pregunta es muy interesante muy buena porque normalmente los proyectos universitarios ignoran esto o lo dejan para el final y entonces pues ya tengo el satélite y ¿cómo? y no tengo no tengo el permiso para usar las frecuencias la otra cosa también que hay que ver desde el principio es quién lo va a lanzar también ya tengo el satélite y ahora quién lo lanza ¿no? entonces esas dos cosas tienen que ver de manera desde muy al principio del proyecto la otra cosa es que bueno la NASA tiene una cierta regulación con respecto a la basura espacial y si el satélite se lanzó desde Estados Unidos se tiene que demostrar con modelado matemático que el satélite va a durar cuando más 25 años en su órbita y después se va a desintegrar o va va a reingresar a la Tierra para desintegrarse no hay regulaciones en cuanto a dónde poner el satélite o sea qué órbita escoger qué inclinación o qué altura y si puede haber riesgos de colisiones aunque el espacio es muy grande pero si puede haber riesgos de colisiones entonces pues hay que tener cuidado con eso pero hasta la fecha no hay una regulación excepto para los satélites geoestacionarios los que están a 36 mil kilómetros de la Tierra y que son los que tradicionalmente dan servicios de comunicación en un cinturón que está a 36 mil kilómetros de la Tierra y ahí la regulación es ¿por qué es la regulación? porque pues es un espacio finito entonces se lo reparten los países y hay posiciones orbitales cada país tiene posiciones orbitales asignadas entonces eso eso es más complicado los satélites que estacionarios pero para los satélites de órbita baja no hay esa regulación hasta ahora es posible que con el aumento explosivo de los CubeSats se empiece a regular también este aspecto pero por lo pronto no ¿otra pregunta? ¿ustedes tenían preguntas? Ah por acá a ver a ver la señora Buenas noches a ver Buenas noches es muy interesante lo que yo escuché de parte suya porque digamos a los países subdesarrollados como México entre ellos digo todas las bondades y beneficios que nos pueden dar a nosotros ya que usted manifiesta que ahora actualmente se pueden hacer de manera digamos en la universidad y se pueden digamos llevar a cabo digamos de manera pues económica pero ¿cuáles son las bondades y beneficios que se pueden obtener? que naturalmente como lo está expresando para los países subdesarrollados pueden ser de un beneficio incalculable yo quisiera que mencionara las bondades y beneficios para estos países muy bien muy buena pregunta excelente pregunta y nos podemos pasar aquí otra hora hablando de eso el espacio tiene muchos la tecnología espacial tiene muchas bondades y beneficios una de ellas son las comunicaciones espaciales por ejemplo los pueblos que están remotos y alejados de los centros urbanos normalmente no tienen comunicaciones porque las proveedores de servicio no quieren invertir para darles telefonía o internet a 50 personas a través del satélite como el satélite está acá arriba se pueden bañar se pueden dar servicio a las personas independientemente si viven en una montaña o viven en una isla entonces es un beneficio el otro beneficio es la navegación usted seguramente tiene un teléfono celular y tiene GPS el GPS funciona por satélites el GPS funciona gracias a que hay una constelación de 24 satélites girando alrededor de la tierra enviando señales a su aparato que le permiten a usted saber dónde está y la otra es lo que hace Planet Labs que es observación de la tierra los satélites por ejemplo los meteorológicos nos permiten saber si ya viene un huracán y nos permiten entonces tomar las provisiones adecuadas para resguardarnos cuando viene un huracán el caso del año pasado que venía un huracán muy grande el huracán Patricia pero gracias a la imagen de satélite sabíamos su trayectoria entonces la gente pudo tomar las previsiones necesarias en otros tiempos pues ni idea de que viene un huracán y pues hubiera muerto mucha gente entonces la tecnología espacial tiene muchísimas muchísimas bondades para todos los países no nada más para los países desarrollados es una tecnología que sirve para todos nosotros y si no hubiera ya imagínense que los satélites se apagaran ahorita tendríamos un caos en el mundo bueno Carlos primero felicidades la verdad es muy interesante la plática lo que me interesaría preguntarte es bueno uno de los principales problemas que generalmente tienen los emprendimientos prácticamente de cualquier tipo principalmente los tecnológicos es que pues uno se deja guiar por lo que uno cree que es una necesidad del mercado pero muchas veces resulta que no es tan así cuando uno piensa en que para desarrollar un CubeSat necesita 200 mil dólares que más o menos al tipo de cambio serán 4 millones de pesos más o menos digo si es una inversión que a lo mejor muchos de los de aquí pues sí puede parecer algo complicado sé que es factible pero ¿qué pasa? o sea ¿existe alguna especie de padrón o algún lugar donde exista diga ok tales empresas o lo que sea tienen estos requerimientos para que los CubeSats se alineen a necesidades del mercado de otras empresas o sea ¿existe alguna base de datos o algo así donde uno puede decir ok voy a hacer un CubeSat con esta carga útil en específico que esta empresa me va a comprar ¿algo así existe? no no existe como pues ninguna no hay como ninguna tecnología te puede garantizar o te puede dar un servicio por sí sola ¿no? es la inventiva del hombre o sea es que tú detectes esa necesidad y digas con esta aplicación la voy a resolver por ejemplo Planet Labs lo que está resolviendo es la observación de la Tierra con mucha frecuencia que a nadie se le había ocurrido pues estamos acostumbrados a los a ver las imágenes de la Tierra en baja resolución o con una frecuencia temporal muy larga pero ellos vieron la oportunidad es ver la oportunidad esa es la esa es el no hay secretos y si hay secretos es saber buscar dónde está la oportunidad seguramente hay muchos con esas tecnologías pues van a van a ver yo no yo no la sé si yo si lo supiera a lo mejor ya sería no estaría aquí sería millonario ¿no? entonces es es buscar esas nuevas aplicaciones y seguramente va a haber aplicaciones que nos imaginamos ahora por ejemplo se me ocurre que con satélites de órbita baja se dé el servicio de navegación como el que dan los GPS ¿por qué no? y se dé un servicio más preciso porque los satélites están más cerca la desventaja que tienen los satélites GPS es que están a 20 mil kilómetros de altura entonces puede ser que eso nos cause una 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 constelación de satélites de navegación de órbita baja tal vez tal vez de mejor precisión tenga otras ventajas les puedo comentar hay otra empresa que se llama OneWeb que está desarrollando una aplicación no con CubeSats sino con satélites un poco más grandes lo que planea desarrollar es una constelación de cerca de 800 satélites para dar internet a todo el mundo 800 satélites esta empresa ya está ya está empezando a fondearse ya consiguió 400 millones de dólares de inversionistas muy importantes como Richard Branson de Virgin Galactic como el grupo Azteca en México como la Coca-Cola Qualcomm una serie de empresas que ya le metieron 400 millones de dólares para empezar porque una empresa un proyecto de este tipo tal vez se lleve 3 mil 4 mil 5 mil millones de dólares esta empresa va a resolver un problema el problema del acceso a internet de las poblaciones de bajos recursos tal vez esta empresa si funciona no sabemos pero si funciona pues ve un servicio de internet muy barato pero a millones de personas entonces ahí va a monetizar entonces pues es hay que buscar soluciones y bueno cuando lamentablemente estamos en un ecosistema aquí no es el Silicon Valley bueno es el Silicon Valley mexicano pero nada que ver no estamos en un sistema donde haya toda esa dinámica de empresarios que crean en ti porque tienes un proyecto visionario tenemos que generarlo tenemos que generarlo en Silicon Valley hay ese sistema ya me voy porque ya me están corriendo y bueno muchas gracias a todos muchas gracias gracias gracias